Recibe un cordial saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es. La mayoría de las personas inician su historial crediticio desde muy joven, porque según la sabiduría popular, si no te endeudas, nunca conseguirás nada. A continuación te explicaremos con lujo detalles cómo funcionan los créditos, cómo te puedes beneficiar de los bancos y cómo te puedes también apalancar financieramente para prosperar. Y todo esto a través de una historia real. Así que comenzamos. Jaime es un joven de 17 años que se acaba de graduar de la secundaria y se prepara para ingresar en la universidad. Quiere ser ingeniero electrónico, esa es su gran meta. Aunque los padres de Jaime le animan y empujan a seguir estudiando, ellos no tienen dinero para apoyarlo. Y si Jaime desea ir a una universidad privada, tendrá que trabajar de día y estudiar por las noches. Y además, para pagar la colegiatura, tendrá que contratar un crédito. Y aquí es donde comienza esta historia. A la edad de 17 años, Jaime contrata un crédito por valor de 40 mil dólares para pagar toda la carrera. Este crédito tendrá cuotas mensuales de 316 dólares, con un tipo de interés blando del 5% anual para pagar en 15 años. Así Jaime comienza a estudiar y a trabajar. Y al año de estar trabajando, un banco local le ofrece una tarjeta de crédito especial para la gente joven. Esta tarjeta tiene un cupo de 3 mil dólares, puede diferir todas las compras a 24 meses y tiene un tipo de interés especial del 25% anual. Esta tarjeta le ofrece bonos de descuento para ir a sitios de moda. Jaime la acepta, porque le viene bien para comprar algunos libros, comprar ropa para él y para poder asistir a fiestas sin tener que preocuparse por el dinero. Así que Jaime utiliza, de una vez, todo el cupo de la tarjeta de crédito y difiere todas las compras a 24 meses. Le quedan cuotas mensuales de 160 dólares, que son fáciles de pagar. Dos años después, Jaime obtiene un pequeño ascenso en la compañía en la cual trabaja, ya que valoran que está estudiando y él decide que es hora de comprarse un automóvil. No tiene ahorros para comprarlo y prueba con un crédito bancario que le es concedido. Así que obtiene un crédito por valor de 10 mil dólares, con un plazo de 5 años y con una tasa de interés anual del 15%. Las cuotas son de 238 dólares mensuales y se puede comprar su primer auto, el auto de sus sueños y está feliz. Jaime tiene novia y dos años después deciden que es momento de casarse, pero quieren tener casa propia. Deciden tomar una hipoteca y el banco les otorga un crédito para comprar un departamento por valor de 100 mil dólares. El crédito es a 30 años, con una tasa de interés nominal del 7% y las cuotas quedan en 665 dólares mensuales. Hagamos los siguientes números con la radiografía financiera de Jaime. Comencemos con la tarjeta de crédito, que no tiene solo una sino que tiene tres, pero para simplificar el ejemplo supongamos que es solo una. El cupo utilizado es de 3 mil dólares, con compras diferidas a 24 meses, a un tipo de interés anual del 25% y pagando cuotas mensuales de 160 dólares. Si sumamos las 24 cuotas de 160 dólares cada una, esto es igual a 3 mil 843 dólares, de los cuales 3 mil dólares son de capital y 843 dólares son los intereses pagados durante dos años. Si dividimos el interés pagado sobre el capital, tenemos que los intereses son el 28% del capital prestado. Habrá pagado un 28% más por todas las compras con tarjeta de crédito. Ahora vamos con el crédito de estudio. Son 40 mil dólares con un plazo de 15 años, con un tipo de interés del 5% anual y con cuotas mensuales de 316 dólares. Si sumamos todas las cuotas de 316 dólares por 180 meses, que es la duración total del crédito de 15 años, esto es igual a 56 mil 937 dólares, de los cuales 40 mil son de capital y 16 mil 937 dólares son intereses. Si dividimos el interés pagado durante todo este tiempo sobre el capital prestado, tenemos que los intereses son el 42% del capital. Habrá pagado un 42% de más por su crédito de estudio. Vamos ahora con el crédito de automóvil. Él toma prestados 10 mil dólares a un plazo de 5 años, con un interés anual del 15% y pagando cuotas de 238 dólares mensuales. Si sumamos todas las cuotas de este crédito, es decir, 238 dólares multiplicado por 60 que son los meses equivalentes a 5 años, esto es igual a 14 mil 274 dólares, de los cuales 10 mil son capital y 4 mil 274 dólares son intereses pagados. Y si dividimos el interés pagado sobre el capital, esta relación será del 43%. Habrá pagado un 43% más por su crédito de automóvil. Y finalicemos con el crédito hipotecario. Este préstamo es de 100 mil dólares para pagar en 30 años, con un tipo de interés anual del 7% y con cuotas mensuales de 665 dólares. Si sumamos todas las cuotas pagadas durante 30 años, esto será igual a 239 mil 509 dólares, de los cuales 100 mil serán capital y 139 mil 509 dólares serán sólo por pago de intereses. La relación de interés a capital en este caso será del 140%, es decir, que al final Jaime habrá pagado un 140% más por ese departamento que compró crédito a crédito. Sumemos ahora todos los intereses que ha pagado o pagará Jaime por estos cuatro créditos a lo largo de su vida. Son 843 dólares por la tarjeta de crédito sumados a los 16 mil 937 dólares por el crédito de estudio, más 4 mil 274 dólares por el crédito de automóvil y más 139 mil 509 dólares por el préstamo hipotecario. En total son 161 mil 563 dólares sólo por pago de interés en los cuatro créditos. Recordemos que en general no se tiene una sino dos o tres tarjetas de crédito y que la tarjeta de crédito es algo que la gente vuelve a utilizar cada vez que liberan cupo, por lo que se convierte en un crédito rotativo. Tener en cuenta también que de los cuatro préstamos, el único que se invierte en algo que genere ingresos es el préstamo por educación universitaria, porque tanto la casa como el automóvil, como probablemente todas las cosas compradas o pagadas con la tarjeta de crédito, son solamente gastos o cosas que generan gastos de forma repetitiva. Una de las universidades de mayor prestigio en Norteamérica, hace algunos años realizó un estudio según el cual la mayoría de las personas en promedio ingresan a lo largo de su vida aproximadamente 500 mil dólares. 500 mil dólares es una cantidad que bien administrada es suficiente para sacar a cualquier persona de la pobreza. La gran pregunta es ¿qué se hace con todo ese dinero? ¿en qué se gasta? ¿en qué se invierte? ¿quién se lo queda? ¿qué ocurre con esa gran fortuna? La verdad es que mucho de este dinero se queda en el camino, utilizado para pagar préstamos y por supuesto utilizado para pagar los intereses sobre esos préstamos. El vídeo anterior simplifica por cuestiones de tiempo, cómo funcionan los préstamos a lo largo de nuestra vida, pero faltaron los siguientes detalles. El primero de ellos es que la mayoría de los préstamos es utilizado para comprar cosas que no necesitamos, pero peor aún, la mayoría de los préstamos es utilizado para comprar cosas que generan gastos adicionales. Es lo que en términos de Robert Kiyosaki se denomina como una deuda mala, utilizar deuda para comprar cosas que en lugar de ingresos generan gastos. Entonces en este caso tenemos los gastos por el préstamo y los gastos ocasionados por aquello que acabamos de comprar. El segundo detalle que debemos tener en cuenta es que en el corto, en el mediano o en el largo plazo, la mayoría de las personas terminan utilizando más préstamos para pagar sus créditos actuales y para financiar la diferencia entre ingresos y gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo me gano 100 dólares y mis gastos mensuales son 100 dólares, pero adicionalmente yo me quiero comprar algo que vale 20 dólares y tomo un préstamo por valor de 20 dólares y por ese préstamo tengo que pagar, por ejemplo, una cuota mensual de 5 dólares. Tenemos ingresos de 100 dólares, gastos de 100 dólares y un gasto adicional por la cuota de ese préstamo de 5 dólares. Tengo una brecha entre ingresos y gastos, es lo que podríamos denominar como un déficit en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Este déficit, esta diferencia entre ingresos y gastos la tendremos que financiar con otro préstamo. Un préstamo termina pagando otro préstamo, que a su vez era para pagar un antiguo préstamo, que a su vez se utilizó para pagar tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nosotros terminamos estrangulados por un exceso de crédito, terminamos siendo esclavos de los créditos. Un tercer punto que debemos tener en cuenta es que cuando tomamos préstamos estamos usando en nuestra contra y no a nuestro favor el poder del interés compuesto. Esto ya lo explicamos con detalle en un vídeo anterior que dejaremos en la descripción de este vídeo. Aprender a dominar el interés compuesto a nuestro favor es toda la diferencia que existe entre la pobreza y la riqueza. Un cuarto punto que se me hace el más importante es que si nosotros ya tenemos préstamos, ya tenemos créditos a nuestro nombre. Y por ejemplo, esos créditos están al 20% anual. Si nosotros prepagamos esos préstamos, ese interés del 20% no se lo ganará el banco, sino que nos lo ganaremos nosotros. Son los cálculos que acabamos de realizar. Nosotros calculamos los intereses que podríamos pagar a lo largo de nuestra vida por préstamos de tarjeta de crédito, por préstamos para automóvil, por préstamos hipotecarios y por otro tipo de préstamos. Y además sumamos el total de esos intereses que pagaremos a lo largo de los años. Cuando nosotros prepagamos los préstamos, esos intereses no se los gana el banco, sino que nos lo ahorramos nosotros. Y si tenemos educación financiera, por supuesto que será un dinero adicional que tendremos a nuestra disposición para aprovechar oportunidades, para invertir, para hacer negocios, para cambiar la trayectoria de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que prepagar préstamos es uno de los mejores negocios, es una de las mejores inversiones. Y el quinto punto que no quiero pasar por alto porque creo que también es muy importante y es muy determinante para el resto de nuestra vida. Es que cuando nosotros nos dejamos alcanzar por los créditos, es que cuando nosotros nos dejamos llenar de préstamos, tenemos préstamos de todo tipo, como los que mencionamos a lo largo de este vídeo, tarjetas de crédito, crédito de auto, crédito hipotecario, créditos de libre inversión, etcétera. Cuando nosotros nos dejamos llenar de créditos, nos convertimos en esclavos del dinero. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que por obligación, por la obligación que tenemos de pagar esos préstamos, de cumplir, por obligación, seguramente nos tendremos que quedar en un empleo que odiamos, estaremos con las manos atadas, no tendremos movilidad, no tendremos opciones, no podremos jugar nuestras mejores cartas, tener exceso de créditos, tener préstamos. Además de todos los inconvenientes que acabo de mencionar, tiene este, que nos quita grados de libertad, nos quita la posibilidad de tomar decisiones, nos impide asumir riesgos, nos impide salir de nuestra zona de confort, porque debemos demasiado dinero, que si adicionalmente tenemos familia, pues prácticamente nosotros ya estaremos muertos y sepultados, nos quedaremos pobres el resto de nuestra vida. Muy bien, hemos llegado al final de este nuevo capítulo, pulgar arriba si te ha gustado y a compartir en tus redes sociales. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas personales, con las inversiones, con el trading o con el emprendimiento, por favor déjalo en los comentarios. Recuerda realizar nuestro curso básico gratis de bolsa, lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu paciencia y por tu atención, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video. Gracias.